Lo prometido es deuda Este domingo 15 Caos, un megadisco Te presenta el fenómeno indiscutido de la cumbia El Pepo El Pepo y la Superbanda Gedienta Este domingo el Pepo y la Superbanda Gedienta En vivo en Caos de Flores Este domingo si, no te lo podes perder Si o si el Pepo en Caos de Flores Este domingo a las 7 de la tarde Nos vemos, chau, abrazo, saludos para todos Y el domingo nos vemos en Caos El Pepo en vivo Con un repertorio único y exclusivo Al estilo de Caos Abrimos a partir de las 16 horas Y hasta la medianoche No paramos como cada domingo Vení temprano No te quedes afuera Aprovecha todas nuestras promos únicas Estamos en José Martí 17 Altura Avenida Rivadavia 7600 Flores Caos Con el Bebe Flores